Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Éxodo 2, del 1 al 25. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses, pero no pudiéndole ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, y la hija del faraón descendió a la base al río, y paseándose sus donceas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase, y cuando la río, vio el niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una moriza de las hebreas para que te críe este niño, y la hija del faraón responde, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré, y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, y lo impuso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saque, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus unas tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, ¿piensas matarme como mataste al egipcio?, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón, y habitó en la tierra de Madian, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian, vinieron a sacar agua para llenar las pilas, y dar de beber a las ovejas del padre, mas los pastores vinieron, las echaron de ahí, entonces Moisés se levantó, y las defendió, y dio a beber a sus ovejas, y volviéndose ellas a Ruel, su padre les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto?, y ellas respondieron, o para un egipcio, lo defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas, y dio a sus hijas, ¿dónde está?, ¿por qué habéis dejado a ese hombre?, llamadle para que coma, y Moisés convivió en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora, por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios, mire que impresionante, hoy estamos conociendo parte de la vida de Moisés, y ese gran propósito que ese niño tenía, mire, se recuerda que en Éxodo 1, había hablado el faraón de matar a todos los niños varones, y por eso es que la mamá de Moisés, prefirió alejarlo y dejarlo ir, siempre con alguien que lo mirara en el río, y Moisés cayó en las manos de una doncella, de parte de ahí del faraón, y fue criado, mas sin embargo, él tenía un propósito en su corazón, y más adelante vamos a conocer parte de ese llamado, parte de ese propósito, la parte importante también de todo esto, es conocer de que independientemente de las circunstancias que nosotros estamos pasando en este momento, cuando nosotros somos parte de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, mire, las cosas por muy malas que se pongan, siempre terminan obrando para bien, incluso Dios en el silencio, sigue obrando, aunque nosotros no miremos, y esa es la parte importante de poder tener fe, porque nuestros ojos pueden ver que todo se está derrumbando, y eso es real, pero cuando nosotros le creemos más a Dios que a nuestros propios ojos, es cuando también las cosas empiezan a suceder, ¿por qué? porque nosotros le estamos agregando la fe, y la fe es como una conexión divina con Dios, donde no es nuestras fuerzas, sino que es Dios actuando en beneficio, no solo de nosotros, sino de ese propósito eterno que existe acá. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te pedimos, Padre, seguir adelante en nuestro camino, poder servir, poder ayudar, Padre, hay mucha necesidad en todo el mundo, mucha guerra por la falta de comprensión, por la falta de empatía, por el amor al dinero, por el amor al poder, ayúdenos a nosotros los cristianos a poder ser ese aceite para que evite esa fricción en todo el mundo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén.